Ey, volví de nuevo, si, Edward Sánchez DRD, toma, zumba Esto yo lo hice pa' burlarme del sistema, para yo reírme de todito mis problemas Vivo tranquilo y no tengo demás, vamos a gozarlo hasta que Dios quiera Vengo encendido y rebosado de mambo, es puro fuego lo que te doy dando Es el dembow que está ya matando y esto yo te traje Pa' que tú bailes dembow, 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 dembow Dime qué es lo que, qué vamos a hacer, yo quiero bailar hasta no poder Quiero disfrutar, vamos a bailar, búscame una muchacha ¿Dónde están las muchachas? Chachacha ¿Dónde está la muchacha? Chaca chaca ¿Dónde está la muchacha? Chacha chacha ¿Dónde están? ¿Dónde están? Traigo La música que suena La vibra que acelera Por eso digo traigo La melodía salvaje Su veleno le baje Pa' que tú bailes dembow, 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 dembow Pa' que tú bailes dembow, 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 dembow Pa' que tú bailes dembow, 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 dembow Pa' que tú bailes dembow, 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 dembow Pa' que tú bailes dembow Vamos a darle dembow, lo que quieres dembow Vamos a darle dembow, dale, dale Vamos a darle dembow, lo que quieres dembow Vamos a darle dembow, dale, dale Vamos a darle dembow, lo que quieres dembow Vamos a darle dembow, dale, dale Vamos a darle dembow, lo que quieres dembow Vamos a darle dembow, dale, dale Pa' que tú bailes dembow, 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 dembow Pa' que tú bailes demo Daigo, la música que suena, la vibra que acelera Por eso digo taigo La melodía salvaje, su veleno le baje Edward Sánchez, DRD DRD Music No se asusten Seguimos subiendo Zumba Zumba No hay marcha atrás